¡Hola! Bienvenidos a Anuni Channel. Hoy, en el Vlogmas número 18, os voy a contar cosas para hacer para no aburrirse estas fiestas. Espero que os guste. ¡Empecemos! Ver una película, la podéis ver por internet, por la tele o ir al cine. Escribir la carta a Papá Noel y los Reyes Magos. Y seguro, si habéis sido buenos, os van a hacer el doble de regalos. Cantar villancicos con vuestra familia. Haceros selfies navideños con vuestros familiares y los amigos. ¡Seguro que pasáis una tarde muy divertida! Decorar la habitación para ponerla en motivo navideño. Pasear por un centro comercial a pasar la tarde. Comer chocolate caliente con nubes o más malos o... ¡Que debe estar riquísimo! ¡Niam! Hacer manualidades. Dibujar. Escuchar música. Leer algún libro. Jugar a videojuegos. Ver algún capítulo de tu serie favorita que no has tenido tiempo de verla durante el año. Y ya para terminar, ver vídeos de tu youtuber favorito. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Y dejad en la parte de abajo qué idea os ha gustado más para no aburrirse estas fiestas. Nos vemos mañana con un nuevo vlog más. ¡Gracias! ¡Gracias!